Nunca es nunca, si quieres se lo digo 20 veces, con Bildu no vamos a pactar. Señorías, esto no lo digo yo, sino el Sánchez de antes de llegar a Moncloa. Nadie ha sido más crítico contra el núcleo de estos presupuestos que es el pacto con Bildu que el Partido Socialista que pedía el voto a todos los españoles. Hoy, Bildu anuncia votar a favor de estas cuentas, de estos presupuestos. ¿Qué ha pasado para que voten a favor? ¿Qué han pactado ustedes con Bildu, señoras del Gobierno? ¿Qué hemos hecho los españoles para que el señor Otegi decida el futuro de 47 millones de españoles? Lo sabremos por capítulos. La tramitación presupuestaria de estos presupuestos, lo dije en el debate de las enmiendas en comisión, es una pantomima, es una pérdida de tiempo. Ha sido una tramitación accidentada, un atropello en mayúsculas. Han pasado ustedes el rodillo a la oposición. Un atropello antidemocrático, incluidos los vetos, que no digo votar en contra, digo vetar, que quiere decir incluso impedir el debate sereno y sosegado de enmiendas a estas cuentas. Unos vetos ideológicos, sin criterio jurídico ni criterio presupuestario, incluso contra el criterio de los letrados de esta Cámara. Eso muestra su debilidad, esto muestra que es un Gobierno que sabe que no tiene mayoría para gobernar, para sacar estos presupuestos. Es un Gobierno que ha presentado estas cuentas con miedo y ante el miedo de que les fueran vetadas determinadas medidas, decidió vetarlas, enmudecer a la oposición. Son los presupuestos generales del Estado que no nos gustan. Ya presentamos una enmienda a la totalidad que fue rechazada porque son unos presupuestos que no son presupuestos de Estado, no son los presupuestos que España necesita, son los presupuestos que el Partido Socialista, que el señor Sánchez necesita para seguir en Moncloa. Son unos presupuestos malos para España y malos para el futuro de 47 millones de españoles. Rechazamos a la totalidad de estos presupuestos porque están basados en previsiones macroeconómicas inalcanzables y, por tanto, en cifras recaudatorias irreales, ajenas a los últimos datos conocidos y no avalados por los principales organismos. Además, son unos presupuestos que incrementan la presión fiscal sobre las empresas, recordemos el impuesto mínimo del 15% en sociedades, penalizan los planes de pensiones privados, vuelven a aumentar el impuesto de matriculación, el impuesto de la luz, el impuesto a los pequeños sectores, aumentan las cotizaciones sociales. Además, son unos presupuestos que generan desigualdad y desequilibrios territoriales, premiando a territorios donde ustedes gobiernan o necesitan esos apoyos para los presupuestos. Son unas cuentas que malgastan y desperdician la oportunidad que suponen los fondos europeos y, además, son unas cuentas que no ofrecen soluciones reales, reformas concretas, sino que son puro maquillaje. El Gobierno más social y feminista, más verde y más progresista, con todos los istas que ustedes le quieran poner, con sus vetos pone más lastres a la recuperación. 150 enmiendas de mi grupo parlamentario vetadas. Han vetado ustedes medidas para favorecer la creación de empresas, la 270, la deducción por contratación de servicio doméstico con alta en la seguridad social para fomentar la contratación reglada de un colectivo vulnerable, enmienda 271. Vetan ustedes medidas fiscales específicas para zonas despobladas, enmienda 301. Vetan ustedes el IVA del 4% para las peluquerías, el IVA del 4% para las mascarillas, el IVA del 10% para la energía eléctrica, ahora que la luz está tan barata. Enmiendas para favorecer la digitalización de las pymes, la 472. Ayudas para los autónomos ambulantes, la enmienda 293. Recursos para familias con pacientes enfermos de la terrible ELA, enmienda 482. Un estudio sobre la prolongación de la vida útil de las nucleares, ahora que la luz está tan barata, enmienda 312. Una dotación económica para la llegada de Internet a las zonas despobladas, enmienda 470. Facilitar la conciliación y el fomento de la natalidad, enmienda 415. Bonificar por contratos a la formación y aprendizaje de personas con discapacidad, enmienda 319. Acabar con las prácticas no remuneradas en la Administración General del Estado a nuestros jóvenes, a los becarios de la Administración, enmienda 305. Y así podría llegar hasta 150. La enmienda que ustedes no han vetado es la de subirse el sueldo. Una sinvergozonería sin más. Lo que no han vetado lo mantendremos vivo para el debate en pleno, salvo la enmienda 309, que se aprobó en la Comisión de Presupuestos. Una enmienda que no sé si ustedes por despiste, porque gracias a eso hemos conseguido, Ciudadanos ha conseguido, que el turismo sea considerado sector estratégico. Vuelve a verse en estas cuentas, en sus formas y en sus procederes, lo peor del bipartidismo, ahora llamado tripartidismo. Se sientan ustedes, para repartirse los señores, incapaces de hacer unas cuentas beneficiosas y leales con los españoles que llevamos dos años sufriendo una pandemia y un Gobierno socialista apoyado en comunistas, nacionalistas e independentistas. A los vetos desumamos la inejecución presupuestaria. Ayer mismo el director de coyuntura económica del Zuncas hacía una advertencia y decía que era inadmitible el déficit de ejecución de algunas principales medidas anunciadas a bombo y platillo en el BOE porque entorpecen nuestra recuperación. Pasó con las ayudas directas, con el ingreso mínimo vital, con los presupuestos generales del Estado el año pasado y pasará con los fondos de cohesión y con los fondos Next Generation. Estos presupuestos vuelven a ser la propaganda de campañas publicitarias, como los Viernes Sociales o los Buenos Jóvenes. El bipartidismo de toda la vida regando compromesas de dinero e inversiones a los españoles para luego terminar ajustando el gasto vía inejecución presupuestaria. Todo esto, señorías, merece nuestro voto en contra de los presupuestos. Todo esto forma parte del legado bipartidista de un Gobierno cortoplacista y de una oposición cruzada de brazos que espera su turno en una alternancia en la que vivimos instalada. Estos son, lamentablemente, los males de la política española que ni una pandemia ha sabido erradicar. Votaremos en contra. Muchas gracias.